Pantanando, chico. ¿Dónde está el mio? ¿Dónde está el mio? ¿Dónde está el mio? Sí. A ver chicas, ¿cómo se llama aquel puesto? Burritos la morena. Se vieron muy ricas las tortillas que están haciendo. Otras son sencillitas porque las quedan ricas Ahí les hago la otra A ver, a ver A ver chicos, ahí nos están expandiendo la tortilla, miren para que se les antoje En Burritos La Morena Aquí en Baco Tiendo rumbo al río Y yo ya aquí A la que están consumiendo también ¿Cómo cuánto miden las tortillas? Bueno, nunca las hemos medido A ver, pero ¿cuánto le calculas? Medio metro, medio metro Cuarenta o diez metros por la vez A ver Pero la puedo hacer la medida que yo quiera Si la quiero una tortilla de un metro Me sale igual muy rico Es más grande lo del comar ¿Cómo cuántas tortillas te llenas? Con una yo creo Con una, y para llevar la mitad Tortillas puras, te puedes comer unas dos Pero ya en Burro uno no es ¿Cuál es lo de tres? Depende Cien por cien por cien Tortillas y ánimos ¿Qué lisa es los amigos que la están viendo? Que se vengan a comer a Burritos La Morena ¿Qué es lo que les recomiendan? ¿A Burritos de qué? Pues todo está muy rico aquí Hay papas con machaca, picadillo, disca de carnes frías ¿Lo puedo enseñar? Claro que sí Pero primero la tortilla Sí, porque si no se nos quema Le puede volver a decir la ubicación donde nos encontramos burrito a la morena de quien va con sonora pero a donde? o si vienen de donde a donde? la salida al norte salida al norte de abajo a un lado de la gasolinera maricas me van tortillas lo normal y la sobaquera y aqui va a ver la gente como las almazas a despieras de todo 100% a mano me podria enseñar por favor lo piso? si tenemos frijolitos la gente se los acabo verdad? si ya la copita comachaca ese es el esté con papas tenemos la discada que bueno se ve todo tenemos café de talega con picadillo si claro café de talega tostado a mano charron en salsa verde a leña a leña con que mas es lo que cuentan aqui? tambien tenemos descebrada con nopales de los tipos que ya se nos acabaron pues el café de talega que día podemos encontrar aqui? que vayamos pasando y voy a llegar de lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde y 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